Hola como estan amigos de youtube Bueno hoy les traigo Otro video tutorial Solo que esta vez Para descargar videos de youtube Totalmente gratis y sin programa Es muy facil y rapido A parte tambien haria otro video tutorial Para descargarlo Pero ya con Programas pero Para los que no quieren instalar nada Pues aca es para descargar videos de youtube Totalmente sin programas Bueno Por ejemplo yo quiero descargar Este video de youtube Que por cierto es mio Bueno Se lo quiero descargar Por cierto Cualquier video que descarguen Traten de no No publicarlo Este Ni modificarlo para luego hacer lo suyo Porque tiene derechos de coopera Y traten de respetarlos Bueno Cualquier video que quieran descargar Primero copian El enlace Y van a copiar Bueno Bueno Después Van a escribir en google Van a ponerle SC Youtube.com Y luego pues entra en la pagina De todos modos Ahí les voy a dejar el link Abajo de la descripción Bueno Bueno les va a aparecer esto Bueno les va a aparecer esto Esperen un tantito Bueno les va a aparecer esto No Acá van a escribir La url que copiaron Y luego le van a dar En el botón de descargar Una vez eso Acá les va a aparecer Toda la información del video Y si el video está en En HD o La En el formato que esté Acá les va a aparecer Si está en 240 360 Por ejemplo Mi video está en 720 O sea HD Pero ahorita Para que lo descargue rápido Les voy a dar 360 Bueno Solo seleccionan El formato del video Que quieren Y lo voy a empezar a descargar Acá ya lo está descargando Esperen Que termine La La descarga Bueno La descargamos En abrir Acá vemos Que ya lo descargó Entonces tengo El reproductor Vemos que la calidad No es muy buena Porque le di descargar En 360 Pero Ustedes quedan A tener más tiempo Sus videos Que quieran descargar Seleccionan mejor Calidad del video En 720 Bueno Acá vemos que ya El video Ya Lo descargó Todo completo Bueno Entonces Solo tienen Recuerden El video que quieran Copiar el enlace Entra S.S.Youtube.com No se preocupen Les dejar El link abajo Lo pegan Acá Y luego Le dan descargar Y ya les va a aparecer Seleccionan La calidad del video Y eso sería todo Si quieren descargarlo De otra manera O sea Con programas Pues ya voy a hacer Otro video Pero Ya para Descargar un programa Y así ya Descargar los videos De YouTube Y bueno Si les gustó O les fue útil El video Denle me gusta Cualquier cosa Comenten Y suscríbanse Si es que Les interesa Seguir Siguiendo Los videos Bueno Eso sería todo Por hoy Bye